Cerca de las 5 de la tarde los vecinos reportaron varias detonaciones de arma de fuego. A la llegada de los gendarmes y paramédicos a los cruces de Emiliano Zapata y Francisco Villa en la colonia Alfredo Barba en Tlaquepaque había un menor de edad lesionado. El mismo afectado de nueve años de edad fue trasladado por familiares a un puesto de socorros para una mejor atención médica y se catalogó con estado de salud de regular a grave. Él tenía un impacto de bala en el tórax. Cuando las autoridades cuestionaron a los testigos no refirieron ningún dato sobre él o los posibles causantes de este hecho ni las razones del por qué la agresión. Reportó para Tráfico ZMG, Alberto Texon.